¡Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias! Ahí podrás enviarle una pregunta a Vee y pedirle que te diga algo en especial o que haga algo en específico y recomendarle una canción para playlist y poner algunos de tus datos. También debes enviar preguntas relacionadas con el álbum y no cosas demasiado personales o raras. Spotify recomienda que le preguntes cómo reaccionaron los demás integrantes a sus canciones o qué mensaje quieres dar con Layover. Solo tienes hasta el 23 de agosto a las 12 am para enviar tu pregunta. ¿Y Vee revela el envío Teaser de Blue? A través de los canales oficiales de BTS en YouTube se lanzó el nuevo video Teaser de Blue. Esta es otra de las canciones que encontramos en el álbum Layover de Vee. Este corto adelanto del video musical está en blanco y negro y nos permitió escuchar un trocito de esta canción. No podemos esperar el lanzamiento que ocurrirá este próximo 8 de septiembre del 2023. Estamos solo un par de semanas de lanzamiento. Aunque Layover se estrena el 5 de septiembre, el MV de Blue se estrena después del álbum. Será hasta el 13 de septiembre del 2023 que podremos ver el video musical de esta canción del álbum solista de Vee. Al menos podremos escuchar primero la canción completa y después ver el video. Y Boy With Luv de BTS consigue un nuevo éxito. El 21 de agosto aproximadamente a las 8.19pm hora coreana, el video de BTS para Boy With Luv Superó 1.7 mil millones de visitas en YouTube. Esto marca el segundo video musical del grupo en conseguirlo después de Dynamite y el segundo video musical de un grupo masculino del K-Pop en lograr esta hazaña. La canción fue originalmente lanzada el 12 de abril del 2019 a las 6pm hora coreana, lo que significa que le tomó 4 años, 4 meses y 9 días en conseguirlo. Boy With Luv es ahora también el quinto video musical del K-Pop en lograr la marca de 1.7 mil millones de visitas en general, uniéndose a Gangnam Style de Psy, Do 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 y Kill This Love de Blackpink y Dynamite también de los chicos de BTS. ¿Y Vee está de regreso a la actuación? Vee mostró el adelanto de su video musical para Blue. En el video de 30 segundos podemos ver a Vee caminar por un pasillo, llegando a la puerta de lo que parecía ser una residencia, donde empieza a tocar el timbre, al no escuchar respuesta inmediata, impacientemente comienza a golpear la puerta. Este pequeño corto bastó para que los usuarios se deleitaran con el clásico look del cantante, donde aparenta una actitud rebelde y bastante encantadora. El álbum debut en solitario de Vee de BTS, Layover, llegará pronto, y este nuevo tráiler da paso a la tarjeta de presentación, que reproduce un ritmo lento y vibrante con la impresionante voz de Vee de fondo. El fandom está impaciente por escuchar el nuevo proyecto en solitario que protagonizará a Vee de BTS, y así lo ha hecho saber por medio de las redes sociales. Recordemos que el idol debutó como actor hace varios años en Hwarang, The Poet Warrior Zone, donde interpretó a Seok Ha-sung, siendo elogiado por sus seguidores, destacando el talento que tiene como actor. Los ARMY esperan ver más facetas del idol como actor en sus futuros proyectos. Y Rain está en una situación incómoda durante la KCON. Durante la reciente KCON celebrada en Los Ángeles, Rain también asistió como invitado mientras que mostró sus habilidades habituales de baile, canto, incluso su físico firme haciendo topless, los miembros de la audiencia estuvieron sorprendentemente callados durante la actuación. No se escucharon gritos de apoyo ni cánticos de fans, e incluso algunos miembros de la audiencia apagaron a propósito sus lightsticks para demostrar que no apoyan a Rain. Un internauta especuló que esto podría deberse al hecho de que todos los grupos de idols administrados por Rain parecen terminar disueltos o mal administrados. El internauta escribió, incluso hubo personas que a propósito apagaron sus lightsticks. La razón es porque Rain siempre debuta con grupos de idols con la premisa de marketing de producir para ellos, pero siempre abandona el grupo sin asumir ninguna responsabilidad. Entonces los fanáticos extranjeros lo odian por eso. Para el contexto, Rain es conocido por haber promovido y entrenado activamente al grupo de idols M-Black en 2009, hasta que dos miembros Thunder y Lee Jung abandonaron el grupo en 2014. Más tarde se descubrió que se vendieron los trofeos de programas musicales anteriores de M-Black por ganar el número uno en los mercadillos callejeros, lo que provocó que muchos fanáticos se enojaran por la forma en la que la agencia estaba manejando al grupo luego de la partida de los miembros. M-Black también descontinuó sus actividades poco después de que los dos miembros dejaran el grupo. Recientemente se informó que cuatro miembros de Zipper, otro grupo administrado y promovido por Rain, había dejado oficialmente el grupo Tan, Tak, Dongwan y Won. Los tres miembros restantes de Zipper esperan futuras actividades individuales o posiblemente crearán un nuevo equipo, pero las cosas están en el aire a partir de ahora. La mala gestión de todos los grupos afiliados a Rain parece que arrojó una luz negativa sobre el idol. Unos internautas que asistieron a la KCON LA fueron testigos de la situación de la audiencia durante la actuación de Rain y después de esto recurrieron a las comunidades en línea para compartir sus perspectivas sobre la actuación de Rain. Y en otras noticias, JG de Itzy está llamando la atención por su reacción después de que un fan se refiriera a Yuna como, entre comillas, perra. A pesar de ser la más joven de Itzy, Yuna tiene una presencia asombrosa en el escenario y ha luchado mucho para mostrar su talento, pero un video está llamando la atención que muestra el comportamiento irrespetuoso de un fan hacia Yuna, que tiene a los internautas extremadamente enojados. El 20 de agosto, Itzy se presentó en la KCON y mostró su talento, imágenes y carisma en el escenario en varias actuaciones, tanto solas como con algunos afortunados fans. Al igual que los otros artistas que actuaron, Itzy también tuvo un escenario especial donde pudieron interactuar con los fans, ya sea respondiendo preguntas o simplemente conversando con ellos. Aunque estaban destinados a ser un recuerdo positivo, tanto para el grupo como para Minzy, un clip mostró el comportamiento horrible de un fan hacia Yuna. Durante una de las partes del escenario de Itzy estuvieron respondiendo preguntas de los anfitriones, Yuna estaba pensando más en su respuesta y la multitud aparentemente se estaba impacientando, gritando, entre comillas, date prisa. Si bien podría haber parecido divertido un fan, dio un paso demasiado lejos y continuó diciendo, date prisa, perra, usando una palabra muy grosera para describir a Yuna. Si bien el video original, tal como era de esperar, enfureció a los fans y muchos compartieron sus sentimientos sobre el entre comillas privilegio, el fanático pensó que tenía que hablarle a Yuna de una manera tan irrespetuosa. Otro video mostró que, lamentablemente, uno de los otros miembros aparentemente escuchó gritar al miembro de la audiencia y era el líder, Yeji. En el clip, cuando el miembro de la audiencia gritó, el comentario grosero, se vio a Yeji girando la cabeza en esa dirección y su expresión de repente se volvió oscura, antes de que aparentemente viera a sus miembros. Cuando se compartió el clip, los fans compartieron sus reacciones elogiando a Yeji por su instinto de proteger a Yuna, la integrante más joven del grupo, pero muchos se querían unir a Yeji porque pensaban que no era necesario que alguien fuera voluntariamente a ver a Itzy y optara por gritar comentarios tan groseros. El tema de la etiqueta de los fans se ha convertido en un gran debate dentro del K-Pop, con muchos internautas compartiendo que los fans deben ser más respetuosos y no tratar a los idols como amigos. Si bien podría funcionar en algunos casos, los intentos de este fan de tratar a Yuna como una amiga fueron extremadamente groseros e irrespetuosos. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo click aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí.